El tofa es un arma de origen okinawense, originalmente se usaba en una pieza del molino de harina. Esto era lo que hacía girar la famosa rueda grandota que moría con granos de cabaraní. Una prohibición de usar armas cortoconsantes que hubo en Okinawa con diversas invasiones tanto chinas como japonesas y coreanas, se llevó a usar cualquier cosa de madera como armas. Esto era la pieza de una maquinaria. Y después ven que los chinos van llevando los boates ese con una caña, ese palo es el bo. Y el nunchako se usaba para separar la paja del trigo. Y así cada una de esas armas originalmente era una pieza agropecuaria de trabajo, un herramienta muy sencillo. El tofa oquinagüense difiere del tofa policial en que el tofa policial es redondo. Y el tofa oquinagüense es cuadrado por parte. Este es más largo, supera el codo y el tofa oquinagüense llega hasta el codo. El tofa está dividido en cuerpo largo, cuerpo corto, empuñadura o grip y el suba, que es esta bolita que vemos acá. Su empuñadura puede ser de su empuñadura lateral o del cuerpo corto. Rara vez se usa del cuerpo largo, porque el cuerpo largo siempre me lo van a poder sacar. Yo no tengo el cuerpo largo, voy a agarrar la empuñadura lateral, que es toda la lateral. Tirando, tirando, estoy para ganar. Bien, se llevó el tofa. Entonces por eso yo lo tengo acá. Ahora agarra de ahí. Tira, tira, no me lo va a poder sacar. Yo tengo mejor palanca al tener una empuñadura lateral. Más allá de eso, el cuerpo corto se puede usar en un mastón común. Bien, hay varias guardias, algunas son empuñadura a una mano o a dos manos. La empuñadura a una mano generalmente se hace con el cuerpo lateral. Desde el cuerpo lateral el tofa se lleva desde este lado, el lado izquierdo, porque en el derecho los diestros llevan el arma. En el lado izquierdo lleva el tofa. Entonces al desefundar ya pega el tofa. Sale pegando. Como toda arma policial de control, sale pegando. Tomo, sale pega. Y ya me voy a reducir. Si yo lo tengo empuñado de la empuñadura lateral, tiene un movimiento de círculo que es el que más comúnmente conoce la gente. Este movimiento en círculo, como si fuera un abanico, es muy duro. Genera mucha velocidad en este extremo. Y cuando pega, realmente pega muy fuerte. ¿Alguien quiere probar? A ver yo. Vení. No, gracias. Menos mal que no intenta. Muy fuerte. Esto, si te da una pierna, la rompe aprovechando el muslo y depende de la intensidad del golpe, puede llegar a romper. De hecho el tofa está pensado para romper. Antes se usaba un palo de goma. El palo de goma era de origen traumático. Se usaba para funcionar traumas musculares. No rompía los huesos, pero desgarraba los músculos. Es ese bastón de goma, no sé, todavía en algunos lugares se ve. El bastón de goma no rompe los huesos, pero deja los músculos, es como cuando ablandan la milanesa a golpes, así. Deja todo desgarrado. En cambio este está pensado para romper. ¿Por qué? Porque tiene esta forma redonda que difiere del tono fauginagüense en eso. Cuando pega sobre un hueso, lo rompe. Su forma hace que al impactar contra un hueso, sobre todo huesos de las extremidades, brazos y piernas, lo rompa. Además... ¿Un fémur te rompe eso? Sí. ¿Probamos? No, 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 no. Además, el tonfa, ahora lo voy a pasar para que todo el mundo lo vea, cuando se le pega y se lo tiene suavemente de la empuñadora corta, genera una vibración. Esa vibración, que parece como si fuera un diapasón, cuando le pegan, se transmite al sistema óseo del cuerpo. Cuando pego toda esa vibración se transmite. Genera más dolor. ¿No es que me la sentí que tiene que suelta a veces? No. Es por el material. Es el que usan los cabezas de tortuga, ¿no? Sí. Depende, porque los que están entortugados de infantería usan unos bastones más largos. Este es el que usa el agente. El agente común. Eso es lo que van a comprar si no es un policía. Es un arma antimotines. La compra quizás no está restringida. Pero lo que está restringida es la aportación y el uso. O sea, vos le pegaste a alguien con un tonfa. Y vos qué hacés con un tonfa? Vos quién sos y qué hacías ese día, a esa hora, con un tonfa? O sea, vos podés comprarlo. Soy coleccionista de armas. Y compré un tonfa. No cuelgo hoy. Sí, ah, pensé que era un adorno. No, porque era para poner harina. O sea, vos v kickás.